de la Asamblea Comunitaria de San Bartolo, Coyotepec, anunciaron que será el próximo 5 de septiembre, cuando hagan uso de manera pacífica de las tierras en donde se encuentran las instalaciones de la embotelladora Gugar. Escuche usted el anuncio. Alejandro Murat tiene que decir de qué lado se va a poner, del lado del business, del lado del negocio o del lado de esta comunidad. Esta comunidad ya le dio muchos millones de pesos a Gugar y a todos sus derivados, no le va a pagar un solo peso a la comunidad. La comunidad acordó una acción pacífica. También hay que decirlo, no vamos a hacer ninguna acción violenta contra ellos. Como ustedes vieron hace ratito, pasó un camión aquí de Gugar. No vamos a hacer ninguna acción violenta, ni una sola acción violenta. El día 5 de septiembre. El 5 de septiembre se va a ocupar pacíficamente, se va a recuperar pacíficamente la tierra que es de San Bartolo, Coyotepec. Le pedimos a Gugar que se retire. Acá no le va, ya robó demasiado, ya extrajo demasiado. Adelante. Borrón y cuenta nueva, que se vayan. ¿A qué se refiere Flavio Sosa, el jefe de la Sosa Nostra? ¿Por qué tanta hazaña? ¿A quién le robó? ¿A él? ¿A los habitantes? Introducirse en un predio ajeno sin el consentimiento es delito y eso se llama despojo. El señor Flavio Sosa ya estuvo preso, ya sabe de qué se trata. No ignora la ley y aunque la ignorase, nadie ni nada le da derecho a introducirse en las instalaciones de una embotelladora. Hay tribunales, hay instancias, las que tienen que dirimir la controversia. Si es ilegal la estancia de Gugar sobre el suelo de San Bartolo Coyotepec, será un juez, serán las autoridades las que lo dicten, no el líder de la organización comuna. Vale la pena rescatar que en esta conferencia de prensa señalaron que a pesar de las acciones de cuidado al medio ambiente que realizan pobladores, es el gobierno quien ha llegado a contaminar su territorio. Otra vez, el acicate de Flavio Sosa. Esta semana les vamos a invitar a ustedes a que hagan recorridos para que vean todo el cuidado del medio ambiente que hace de esta comunidad y cómo está esa empresa. ¿Cómo el gobierno ha venido a contaminar San Bartolo con los hospitales? ¿Cómo ha venido a contaminar con los hospitales? Y San Bartolo ha sido generoso con el gobierno incluso. ¿A cambio de qué? A cambio de que hoy se coloquen del lado de un poderoso negocio que ya no solamente distribuye Oaxaca. Otra vez, otra vez Flavio Sosa, azuzando, diciendo, poniendo sobre la mesa un tema que no le compete a una organización social. Si hay alguna inconformidad tendría que deducirse entre tribunales. Pero así, así se conduce el jefe de la Sosa Nostra aquí en Oaxaca. Además de esto que acabo usted de escuchar, denunciaron que la empresa Gugar no ha beneficiado al territorio y que se ha enriquecido a expensas del agua que ellos colectan en temporada de lluvia. Solo Coyotepec. Ya no estamos dispuestos a seguir captando agua para que ellos se sigan enriqueciendo. Porque ustedes deben saber que aquí arriba, en la parte de arriba de nuestro pueblo, nosotros tenemos presas de captación de agua que en temporadas rupiales son muy abundantes. Pero en temporada de secas, pues lógico, la empresa lo extrae y se la lleva para venderla. Crónica de un delito anunciado. El próximo 5 de septiembre está ya fijada la fecha para que procedan a la invasión de las instalaciones de Gugar. Es un mensaje que suena conocido, ¿no? El presidente lo ha dicho. Las embotelladoras se enriquecen, se chupan el agua y se quedan con las ganancias. Y ese discurso de odio hacia las empresas, de discordia hacia los empresarios, ya tuvo eco en Oaxaca. Y la víctima, todo parece indicar que será la embotelladora Gugar. Seguiremos dándole seguimiento a este asunto, porque sí reviste el mayor interés por peso periodístico y también por el impacto económico que guardaría entre el empresariado oaxaqueño.